En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto Van Claveren, y el canciller de Alemania, Olaf Schulz, anunciaron el lanzamiento del Climate Club, un foro intergubernamental coprecedido por Chile y Alemania, el cual surge como respuesta a la urgente necesidad de acelerar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. La iniciativa, gestada en la cumbre del G7 en diciembre del año pasado, se convierte en un esfuerzo conjunto para abordar la crisis climática. Invitado por el canciller alemán Olaf Schulz en enero de este año, Chile se suma al liderazgo del Climate Club, subrayando su compromiso y vocación multilateral en la lucha contra el cambio climático. El ministro chileno Van Claveren resalta la dimensión integral desde la cual el gobierno de Chile está abordando el cambio climático, involucrando a diversos ministerios en este compromiso. Por otro lado, la ministra de Chile, Maisa Rojas, se encuentra en Dubái actualmente, participando en el Climate Club para exponer sobre los compromisos de Chile, enfrentando el cambio climático. El Climate Club emerge como un foro de esperanza, uniendo fuerzas globales para enfrentar el cambio climático. Chile, junto a Alemania y otros aliados más, demuestran de esta manera su compromiso con las soluciones concretas y una visión compartida de un futuro más sostenible. Pues muy bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apóyenme compartiendo sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.